Yo no quiero casarme, no quiero romance Solo quiero darte hasta que me canse Pese a culo estos bobos no tienen alcance Ven pa' casa quiero que tú me danse Pa' ver cómo lo mueve, mueve No te hagas, yo sé que te atreves, atreves Caí la casa después de las nueve, nueve Te va a juquear después que lo pruebes, pruebes, yeah Quiero ver cómo lo mueve, mueve No te hagas, yo sé que te atreves, pruebes Primero hacemos las 69, nueve Te va a juquear después que lo pruebes, pruebes, yeah Mmm, yeah, yeah Quiero que te atreves, va a comerte completa Vándelo pa'l caldo, ese cabrón no te respeta Quiero hacerte un par de cosas Porque con él yo sé que estás inquieta Bebiendo vino, mojando el camino, bebé Ya tú sabes lo que vinimos, tindando con ella Con tu bata y vino Grista duro pa' que te cuente los vecinos Después que lo pruebes, te vas a juquear Mi flora de asesino, deja de llevar Sé que al quitarte la ropa Cualificar pero enferma mental Te vamos a temblar, le tensé a la toparte Tú misma pides que te majaste No bajaré de repente un machaco Y no pienso pararte Pa' que tú tengas que beber No digas nada Deja que hablen nuestros cuerpos en la cama Sé que tú andas sola y desesperada Mike, cuando tú quieras me llamas Que te voy a enseñar cómo te llamas Sabes cómo lo mueve, mueve No te hagas, yo sé que te atreves, mueve Caí la casa después de la nueve, mueve Te vas a juquear después que lo pruebes, mueve Quiero ver cómo lo mueve, mueve No te hagas, yo sé que te atreves, mueve Primero hacemos la sesenta y nueve, mueve Te vas a juquear después que lo pruebes, mueve Quiero meterte en mis ganas, baby Mis ganas te quieren meterme Mira a los ojos mientras me lo mama En mi carro, en mi casa, en la tuya Vamos pa'l motel, lo llamo al hotel Tú vas a hacerlo con un tipo leyenda Flo Martin Luther Martin Luther Te voy a esclavizar en el puerto del hotel Después de las nueve te queda Si hay toque de queda, te queda Chingando como queda Quieres otro lado, voy Le pido el parking a los Fonalleda Peseteros, aquí no hay moneda Vos chinchero, te andas con Ojeda Si te vieran chingando conmigo Le salen ojeras, quiero que me dancen Si alguien te pregunta, este bicho es tu bouncer Que aquí tienes la cura del cáncer Nosotros Mercedes, ustedes el Lancer Conejo y Amato, por el triple dancer Dile que hay bicho hasta que se me canse Oh, mighty Estoy brillando con Flo de Leonel Y en tu portería voy a hacer un gol Por ti a toto el powerball Me he metido pepe y no soy panador Quiero que me baile con el babydoll Pa' ayudarte en la sala, en el cuarto, en el comedor Después terminamos en el piso Se te ven los ojos rojizos Si me voy a venir yo te aviso Hago to' lo que él no hizo Ella solita se convenció Se puso la red, el culo le creció En mi cama amaneció El jefe contió Ya los dos días desapareció Yo sé que tú eres una bella Y aquí quiero ver cómo lo mueve Mueve No te hagas, yo sé que te atreve Treve Primero hacemos la sesenta y nueve Nueve Te va a busquear después que lo preve Preve Yeah No digas nada Deja que hablen nuestros cuerpos en la cama Sé que tú andas sola y desesperada Y cuando tú quieras me llamas Que te voy a enseñar cómo se llama Real G Onyx Onyx Like you fall Oh mighty Baby Take or die baby Take or die baby Bad Bunny baby Dímelo Ñengo Twerk Or die Oye esto cambió cabrones Adáctense